El hierro, la burra, la cabra, iñequi, aguerre, chiquitín. La bicicleta es una máquina silenciosa y perfecta, poética quizás, pero por encima de cualquier otra definición o consideración, es fundamentalmente práctica. Porque en días como el de hoy, y como tú muy bien sabías, iñequi, es capaz de trasladarnos al mundo de la solidaridad, del compromiso y preferentemente de la amistad. Porque la flaca, como la afición al pedal, hay que trabajarla y hay que mimarla a diario en los entrenamientos con la grupeta. Hay que alimentarla, engrasarla, pues siempre, sin esperarlo de un modo u otro, llegará la recompensa. Hoy, iñequi, hubieras estado feliz en tu salsa, cuán gregario rodador, subiendo, bajando, llaneando, en definitiva, aguerreando. Mira, si no la que has liado en la plaza Euskal Herria, en la que, como en otros muchos chocos de esta tu querida Tolosa, ¿cuántas veces habrás pateado y retratado estos adoquines que llevan tu firme? No faltaba ni el apuntador. Y casualidades pocas. En el pavés de la vida y con la badana por montera, el que no ha movido biela, ha metido tranca y no se ha pillado una buena pájara, no ha tenido ni ha podido saborear la llave de la felicidad. Reencuentros. Emociones. Risas. Y chalos, iñequi, muchos chalos, los que aún ni en tu añorada ausencia. Una vez más has provocado. Y mientras nos queda el recuerdo y la satisfacción de haberte conocido y haber compartido contigo algún tramo en cualquiera de las etapas de este nuestro tour de la vida... Geatzezaiten bakarra eskerrake matea, hau antolatu duen guztiri, eta lehenengo momentutikan, ba, zoricharrez juntzitzai gune egunetikan, hau martxan jarriztuenei, eta hilabete gutxi barru, hau, erralitatea bat biurtuta ikusi deu, eta izanla zoragarria. Sabemos que no va a parar de girar sin descanso, el buge del trabajo, del compromiso, y por qué no, del pleno disfrute de la corsa. Pues eso, como hoy, con la esperanza de poder encontrarte cámara en ristre en cualquier recodo curva de la carretera, seguiremos pedaleando, rodando, esprintando, pero por siempre, agarreando. Agurriñaki, betirako, oroimenea.